El lunes se continuó desarrollando la jornada de aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 en Managua. Según información proporcionada por el MinSA, esta aplicación es la segunda dosis de la COVID-Shell a todas las personas que se vacunaron en el mes de abril y concluye el 29 de junio para las personas del Distrito 5. Además de aplicarse en Managua, se estará aplicando en los departamentos de Ocotal y Nueva Guinea. Estamos mañana, martes 29, Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lago aquí en Managua a las 8 de la mañana, Policlínico Iraní a las 9 de la mañana, Ocotal, Casa Materna a las 8, Nueva Guinea a las 8, Hospital Jacinto Hernández, Nueva Guinea, Casa Materna a las 10 de la mañana. Todo esto el día de mañana, martes 29, día de San Pedro y San Pablo y día de los maestros nicaragüenses. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, además detalló que el MinSA ha reportado casos positivos de dengue y malaria en la última semana. Tenemos también el resumen de la situación de epidemiología. Neumonía, 5% menos de casos y 77% menos de fallecidos. 13 casos positivos de dengue en la semana. Tenemos igual número en relación a la semana anterior. Estas son muestras, ¿verdad? Tenemos también en malaria 329 casos, igual número que la semana anterior. Y leptospirosis, no hay fallecidos, 81 positivos. Influenza, Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia reporta 35 muestras procesadas para el diagnóstico de influencia y todas negativas. También, gracias a Dios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.